Bumbia Como mañana me voy Me voy pa' tierra lejana Quiero dejarte un recuerdo A ti linda Monteriana Quiero dejarte un recuerdo A ti linda Monteriana Si me das un beso lleno de pasión Yo te entrego todito mi corazón Si me das un beso lleno de pasión Yo te entrego todito mi corazón ¡Gózalo ya vigente! ¡En el barro caura! Y como me voy sin rumbo No sé si regresaré Monteriana, Monteriana Yo nunca te olvidaré Monteriana, Monteriana Yo nunca te olvidaré Si me das un beso lleno de pasión Yo te entrego todito mi corazón Si me das un beso lleno de pasión Yo te entrego todito mi corazón Música Si me das un beso lleno de pasión, yo te entrego todito mi corazón Si me das un beso lleno de pasión, yo te entrego todito mi corazón ¡Suscríbete al canal!